El equipo de ayuda humanitaria mexicano, arribó a la ciudad de Adiyaman, Turquía el pasado 8 de febrero, a dos días de la tragedia. Al momento, los reportes contabilizan cerca de 21.000 muertos y más de 78.000 heridos tras el terremoto que azotó Turquía. El sismo de magnitud 7-8 es considerado ya el más letal en casi medio siglo en esa región. El grupo de ayuda humanitaria mexicano incluye elementos del ejército, marina, bomberos y los ya famosos y admirados binomios caninos. El pasado lunes 6 de febrero, un sismo de magnitud 7-8 sacudió trágicamente a Turquía y Siria, provocando miles de pérdidas humanas y heridos, así como desaparecidos en los escombros tras el derrumbe de edificios que prácticamente, dejaron destruidas por completo varias provincias de dichos países de Medio Oriente. Al momento, de ambas naciones la más afectada es Turquía, quien tras la más reciente actualización del gobierno, sitúa el número de víctimas mortales en 17.674 y el de heridos en más de 72.000 mientras que en Siria, se señalan 3.377 muertos alrededor de 6.000 heridos. Por su parte, el Parlamento turco aprobó el estado de emergencia en las 10 provincias más afectadas por la tragedia. Por tal motivo, el gobierno mexicano envió un convoy de ayuda humanitaria, que viajó en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en el cual viajaron elementos de rescate de la Sedena, Semar, Cruz Roja Mexicana, Protección Civil, SRE y 16 caninos, con la misión de salvar el mayor número de vidas de entre los escombros.